Manuel Pérez Coronado, otro uroapense ilustre. Nació en Uroapan en 1929. Estudió grabado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas con los maestros Benjamín Coria, Antonio Rodríguez y Alfredo Salza. Perteneció al Taller de Gráfica Popular, Asociación de Artistas Identificados con las Luchas Sociales. Profesor en la Escuela Popular de Bellas Artes de Morelia. En su obra destaca como realizador de grabados y linoleos porque difundió un método de grabado de su invención hacia 1952. Fundó en Uroapan el Taller de Gráfica y Pintura con el apoyo de los maestros Gildardo Sepúlveda, Francisco Moreno Duarte, Rafael Salmerón y Francisco José Delgado. Fundó también en Uroapan el periódico Avance, muralista y pintor de obra monumental. Se identificó con la corriente socialista y dio a conocer en un manifiesto contra lo que denominó el proimperialismo en las artes plásticas. Falleció en el estado de Guanajuato el 29 de diciembre de 1970 en un accidente automovilístico. Muy joven, Mapeco trabajó en el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, que fue el primer centro interamericano de educación para adultos en Latinoamérica, localizado en Pátzcuaro, Michoacán. Durante 1952 y 1953 elaboró carteles para alfabetizar personas mayores y era el responsable de producir materiales de lectura para niños indígenas. En ellos expresó su maestría como pintor y grabador. En su contacto permanente con el pueblo purépecha veía con preocupación cómo poco a poco se perdían sus tradiciones culturales y peor aún, cómo las nuevas generaciones se alejaban de sus comunidades al creer que lejos de ellas iban a encontrar un mundo mejor. Por eso decidió escribir Guachito y los Viejitos, un cuento para que los niños indígenas recuperaran el amor por su cultura. Lo ilustró con 44 grabados que expresaban muy bien cómo era la vida de las comunidades indígenas en aquellos años. Mapeco convivió siempre con indígenas y campesinos que eran casi invisibles en un México que se modernizaba a grandes pasos, sin advertir que en esa carrera ciega por igualarnos en civilización, cultura y desarrollo, a los países hegemónicos se destruían culturas milenarias y con ello a hombres y mujeres depositarios de conocimientos y valores ancestrales. En una época en la que se suponía que los países de América Latina debían modernizarse y ser iguales a los grandes países desarrollados, él creía que México debía avanzar sin olvidar la cultura de sus primeros pobladores, rica en conocimientos, tradiciones e identidad. Por eso, más que de folclor, su obra habla de compromiso, de solidaridad social, de reconocimiento de la pluralidad cultural y de lo diverso, conceptos hoy vigentes en la vida cultural de México, pero que eran extraños e incomprendidos en los años en que vivía. Igualmente, percusores fueron sus esfuerzos por la conservación de la naturaleza y del paisaje, como lo expresó en sus pinturas y murales y en su permanente batalla por preservar la armonía entre el desarrollo natural, la cultura y lo humano. Para Mapeco, su oficio como artista era un arma para combatir el racismo, la discriminación contra los indígenas y el olvido de la historia de México. De ahí que muchos de sus trabajos como grabador, dibujante, pintor de caballeta y muralista recuperan dignamente los rostros olvidados del ámbito rural y de las personas de la historia comprometidas con las causas populares. Con su obra denunciaba desde entonces lo que hoy ha corroborado la intensidad de la globalización, el poder del imperio estadounidense que mediante la violencia material, militar y simbólica ha extendido sus dominios sobre el urbe.